Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo este día estoy demasiado bacano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo te diría a ti demasiado bacano Demasiado bacano yo te dije Este tema un palo lo predije Escucha que el profeta te corrige Tú das muy poco pa' todo lo que exige Y que es que en la calle andá burlado Pero tus pulmones van forzado Mejor coges para este lado Que nada más con su presencia aquí se camina del lado Aquí la sierva tiene en su piquete Desde las zapatillas de la red Pero no le venga con paquete que te mandan a volar Más vale que la respete El gozo fue en Jesús que lo encontré No cuando uno ten y me compré Aunque tenemos Jordan desde el 1 al 23 Pregúntale a Gary, manito si no me crees que tú eres Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo te di a ti demasiado bacano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo te di a ti demasiado bacano No piense que estamos presumiendo Tú no entiendes el gozo que estamos viviendo Que las bendiciones están lloviendo Porque hay una gloria que se está moviendo Este flow de Cristo lo heredé Yo sé que tanto temprano le veré Que yo me leve Como el everé Como el everé Flow cristiano pa'l mundo desde el revés Tú no le llegas al flow que tiene en los cielos Tú eres loco bro pa'l mundo Yo no vuelvo Si me tiran no le devuelvo En su presencia me envuelvo y con el flow cristiano Demasiado flow Demasiado flow para un solo día Tenemos lo que necesita Y nadie me lo quita Me lo dio el mesías Demasiado flow para un solo día Tenemos lo que necesita Y nadie me lo quita Me lo dio el mesías Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo este día estoy demasiado bacano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo este día estoy demasiado bacano El flow de la gente bacana La gente de Dios Tú no sabes Ay mi madre Newton Como dice el pastorcito, yo no predico ropa, pero predico ropa Y yo tengo un vlog cristiano Canelo, bro, on the track, Nathan, el profeta, el petróleo Tengo un vlog cristiano, ey Let's go Let's go